10 minutos doble de dinero, 10 minutos doble de dinero, comprar por 30 Robux, vamos, ahí está, y doble de velocidad por 15 Robux, comprar, vamos a tope, va, wow, LOL, y mi pelo, pero, 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 y mi sombrero, y mi pelo, pero, pero, ¿qué ha acabado de ocurrir con mi vida, tío? Muy buenas, robicholos, y bienvenidos a un nuevo vídeo de Roblos en el que de esta ocasión nos encontramos en un nuevo simulador, simulador con un título un tanto curioso. Es un simulador en el que vamos a comernos plátanos, bananas De hecho, fijaos, la primera banana es una banana podrida, tío ¿Pero por qué me tengo que comer una banana podrida, colega? ¿Pero esto qué es? ¿Para esto qué es? No lo entiendo, tío ¿Por qué tengo que comer una banana chagrasco asquerosa? ¡Ay, qué triste! Bueno, puedo ir agarrando banana por aquí por el suelo, perfecto Vale, al menos estas están más ricas, porque es que las otras... ¡Vaya una caca, chavales! En fin, bueno, este simulador es un tanto, pues, curioso, ¿no? Porque, o sea... Yo, vamos a ver, soy el creador de un juego Y digo, a ver, voy a hacer un simulador ¿Un simulador de qué? Te preguntarás tú, querido suscriptor Pues un simulador de comer ¿Un simulador de comer qué? ¿De comer trozos de mierda? Pues sí, estaría bastante bien, pero no Vamos a hacer algo mejor Vamos a hacer un simulador De comer bananas podridas Es bastante... Bastante extraño Y bastante raro, pero bueno Así que, chicos Si os gustan los simuladores O si os gustan los vídeos de Roblox O si os gusto yo ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué hermoso que soy! ¡Liquecito a tope! Y si no os gusto yo, pues también ¡Liquecito a tope! ¡Ja, ja! ¡A tope de Power, chicos! Vamos a reventar el botón de me gusta, chicos Y sobre todo Si has llegado nuevo Recuerda suscribirte, ¿vale? Darle al botoncito de suscribirte Para no perderte ningún vídeo Y si ya estás suscrito No olvides activar la campanita ¿Vale? La campanita que tiene Las dos rayitas esas Si no tiene las dos rayitas La campanita no está activada Tiene que estar rellena Y con las dos rayitas Porque si no Si no Nanay, nanay, nanay Oye, quiero llegar ya a la segunda zona Porque básicamente Bueno, vamos a ver Un momento, espérate, un momento Vamos a ver si me puedo comprar un plátano Oye, en vuestro país se llama plátano o banana Porque aquí hay banana Pero la banana es como más grande que el plátano No sé si en vuestros países De por sí se dice A ver, ¿cómo se juega? Dice, cómete la banana Tío, suena muy raro eso Decirlo Cómete la banana Bueno, eh, upgrade Eh, eh Upgrade tu banana Para comer más rápido Mejora tu banana O sea, no seré yo el que quiera dar doble sentido A estas cosas Pero lo de Lo de mejorar la banana Para comer más rápido Suena bastante raro, sinceramente Mira, aquí tenemos Una banana joven Vale, comprar banana joven Equipada la banana joven Vale, salí a ver, a ver banana Bueno, esto Esto está más rico Vale, da, da dos cada vez Muy bien, muy bonito Y a ver si Podemos Avanzar a la segunda zona Que es una zona de 250 dólares Oh, un momento Una lluvia de arcoiris Por 99 Robux Una lluvia de arcoiris Y que es una lluvia de arcoiris Tío Una lluvia de arcoiris Será algo así Como Como que caen Bananas de arcoiris Este simulador Es un tanto extraño En fin Bueno, lo tendréis en la descripción El nombre Aunque bueno, se llama Banana Simulator 2 Lo cual me hace pensar Que había un Banana Simulator 1 Oye, por cierto Esto Ah, gracias Muchas gracias Te bloqueo una puerta Vale, me han dado Me han dado 25 Vamos a ver si podemos Pillar los 250 De la banana esta Para poder abrir La primera de las zonas En fin Bueno, pues eso Que supuestamente Ha habido un Banana Simulator 1 Que ha debido triunfar tanto Que yo no lo he jugado Por cierto Yo no lo conocía de nada Y han hecho Un Banana Simulator 2 Mucho mejor Con bananas mejoradas Con bananas más duras Y más grandes Me voy a callar, tío Voy a dejar de intentar Dar doble sentido las cosas En fin No me lo tengáis en cuenta Vale, chicos No me lo tengáis en cuenta Vale, vamos a la zona número 1 A ver, zona número 1 Ya podemos Dejar la zona de la banana De las bananas rancias estas Uy, pensé que me iban a tangar, eh A ver, esto me da Me da 2 también ¡Ah, pero aquí hay bananas mejores! ¡Cuatro! ¡Woo! Toma ya, chaval Espérate un momento Que tengo aquí 4 cosas Vale Eh, recolectar dinero Eh, hola Vale, recolectar ¡Tío, que le estoy dando click! ¡Click! No funciona el primer botón ¿Hola? A ver, vamos a volver a abrirlo ¡Tío, no funciona este botón! Vale, pues nada Pues me voy a tener que quedar Con las ganas Vale, 4.000 En la siguiente zona Dice aquí Recuerda Compra mascotas Ellos te ayudarán A ganar más dinero Vale Pues las mascotas También van a ganar Van a comer bananas Oye, ¿qué es esto? ¿Qué es esto, tío? ¡Ojo! ¡Ojo! ¡What! ¡No! Teleporter No quiero teleportarme Por 200 Robux Ni de coña, chaval Prefiero comer bananas Tranquilamente Vale Vamos a comprar mascotas ¡Ah! Aquí, aquí directamente Se compran No son huevos De mascotas ¡Wow! Eso está muy bien, tío Bueno, está muy bien Realmente le quitas un poco de De... De... Vale, mierda, ¿no? Hay solo 3 mascotas, tío Vale, 2.000 esa mascota Claro Eh, yo como tengo muy mala suerte Pues me viene bien que... Que me digan qué mascota voy a... Voy a conseguir directamente Bueno, en fin Vamos a ver 4.000 ¿Cuánto vale? Vale, 5.000 monedas 100 Robux ¡Ah, bueno! 50.000 monedas ¿Mil? 10.000 10.000 valen 209 Comprar Vamos a comprar 10.000 monedas Vamos a comprar 10.000 monedas Para comprar esta zona Vamos a comprarla Vamos a abrirla directamente Vamos a entrar a esa tienda Ok Perfecto Espero que le deis me gusta, eh Espero que le deis para comer Para tener bananas grandes Para tener bananas grandes, chicos Like a tope Si no le dais me gusta Las bananas vuestras van a ser muy pequeñas Las que os comáis Las bananas Los plátanos Las bananas, plátanos Bueno Vamos a ir a la tienda Que es lo mejor que podemos hacer en el día de hoy ¡A mí aquí hay mejores bananas! Vale Ice banana Vale Ice banana por 5.800 Vale Comprar 5.800 Banana equipada Perfecto A ver ¡Woo! ¿Esta banana cuánto me da? 6 Me da 6 1.900 2.000 Ahí, ahí, ahí Banana, banana, banana Banana rica Banana rica Dale, dale, dale A ver, a mí El plátano me gusta La banana Bueno, el plátano La banana La banana es que es más grande, tío Al menos en España El plátano me gusta Ponedme en comentarios Venga, así se quería llegar a esta parte del vídeo Que llevamos ya unos 6 minutitos de vídeo Ponedme en comentarios Si os gusta la fruta Y si os gusta la fruta ¿Cuál es vuestra fruta Fruta favorita? ¿Cuál es vuestra... ¿Os gusta la fruta? A mí no me gusta mucho Pero bueno Creo que el plátano es mi fruta favorita Realmente Ponedme en los comentarios ¿Vale, chicos? Venga A ver, vamos a comprar la... 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 Comprada Y equipada Vale, aquí viene conmigo Vale, a ver cuánto me da ahora esto ¡Ulón! ¡54! Ostras, por si que está de rentable, tío Me daba... Antes me daba... Me daba 6, ¿no? Me parece A ver, ¿y esto cuánto me da? 30... Esto me da lo mismo O sea, cada vez que como Me da muchísimo más ¡Wow! Eso sí que mola Oye, ¿por qué hay una mochila aquí? Pero si no necesito mochila, tío ¡Ah! Que son... Son sombreros ¿Y dónde consigo los sombreros, tío? A ver, a la tienda Un momento Tienda Dobles de coins Equipar dos mascotas Eh, boost Hay boostes A ver Tengo doble de velocidad Por 60... Doble de dinero 10 minutos doble de dinero 10 minutos doble de dinero Comprar por 30 Robux Vamos Ahí está Y doble de velocidad Por 15 Robux Comprar Vamos a tope ¡Wow! ¡Lol! ¡Y mi pelo! ¡Pero, pero, 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 pero! ¡Pero, pero, pero, pero! ¡Y mi sombrero y mi pelo! ¿Pero qué ha acabado de ocurrir con mi vida, tío? ¿Pero y este juego? ¿Pero qué le pasa con su vida, colega? ¿What? Pero por... ¡Pero, pero, 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 pero! O sea, compro eso y me... Debe ser que voy tan rápido Tan rápido, tan rápido Que me he quedado sin pelo Lo he dejado atrás el pelo En fin, vaya, vaya tela Vaya tela Vale, vamos a estar aquí hasta pillar Los 9000 que necesito ¡Oh, mira, hay más mascotas ahí! Vale, vamos a estar aquí Eh, 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 hasta los 9000 que necesito Y, y retomamos Tengo ya más de 21000 Y fijaos, creo que se ha bugueado Lo de, lo de los boosters Porque, eh... Sigue poniendo 10 minutos ¡No se mueve! Bueno, vamos a entrar aquí Vamos a aprovechar que el booster creo que se ha bugueado Compramos esta zona Comprada, perfecto Y a ver cuánto me dan aquí por, por comer o comprar estas cosas 200 200 y pico Me dan un montón Vale, 125.000 ¡Lol! Es mucha pasta ya, eh Vale, a ver, venga, mascotas A ver, mascota El pingüino El oso raro Y el ice cube Por 61.000, tío Vale, vamos a esperar hasta 30 31.000, va, va 31.000, eh Venga, yo creo que llegamos Llegamos rápido Fijaos, de hecho ¡Bueno, bueno, bueno, bueno! 31.000 lo agarramos súper fácil, eh Venga, 31.000 A puntico estamos ¡Vamos! Roby, suerte en comentarios Roby come bananas en comentarios Tío De verdad que no es mi intención Dar doble sentido a este juego Pero es que Es que es muy turbio, colega Es muy turbio un simulador de comer bananas De verdad que es muy turbio No, no, no No me mola mucho, eh Vale, a ver, tenemos aquí este Comprar Equipar ¡Equipado! Vale, a ver, ahora Cada vez que comemos me dan 400 Solamente puedo equipar una mascota ¿Por qué solamente me dejo equipar una mascota, tío? ¿Por qué? Oye, a ver, espera un momento Espera un momento ¿Cuánto era lo de poner Dos mascotas? Game passes Comer el doble de rápido No Dos mascotas por Tío, que vale 400 O 200 Robux O 300 Que es un montón de pasta Vale A ver, te he ido 125.000 ¡Lol! Y eso que estoy haciendo con el doble de El doble de esta cosa Ah, espérate, pero puedo comprar la La banana super cósmica, ¿no? A ver, ¿cuánto vale la siguiente banana? Espérate Vamos a ir a la banana de aquí atrás A ver, come, 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 come A ver Tengo la banana Tengo esta, ¿no? Vale, esta vale 7.000 Esta vale 8.000 Vale La glass banana Por 8.000 Comprada y equipada Banana de cristal, chavales ¡500! ¡Wow! ¡Bien! Me gusta comer bananas de cristal Bananas de cristal, tío Pero vamos a ver Creador del juego ¿Cómo se te ha podido ocurrir Que podías agregar a este juego Bananas de cristal? ¿Compramos la lluvia de bananas? Vale, hacía en Robux, tío Pero igual nos hace felices a todos Vale Lo compramos ¡Lluvia de bananas! ¡Comprar! ¡Vamos! Pero, pero, pero ¿Pero por qué no caen en mi zona? ¿Hola? ¡Aquí, aquí, aquí! ¡Vale, vamos! ¿Cuánto me da cada banana de estas? Pero si da 50, ¿no? No hay una mierda, ¿no, tío? Pero que da 50 Y esta da 128 ¡Que da menos, colega! Bueno, de nada, eh, chavales Por haceros... ¡Ja, ja, ja! Bananas de arcoiris, colega Bananas de arcoiris Bueno, en fin Vaya basura la banana de arcoiris, eh Sinceramente O sea, para el que está en el primer nivel Bien, pero para los demás No vale No, no funciona de nada Bueno, ya tenemos 80.000 Vamos a esperar un poquito 125.000 le ha sido para la siguiente zona Y retomamos con el vídeo, chicos Ahora sí ¡Ay, ay, ay! Tengo un montón ¡Madre mía, madre mía! Soy un, un comedor profesional de bananas, chavales Soy un comedor profesional de bananas Tengo 140.000 dólares Así que aprovechamos Que creo que se ha bugueado el tema del booster Para comprar la siguiente zona Con bananas en el suelo ¡Que me dan mil! ¡Lol! Oye, ¿me dan mil realmente? Si me dan mil Solamente tengo que comerme ¿Por qué? ¿Por qué ahora me dan menos? Ah, sí, sí, me dan mil Me dan mil Ahora tengo que comerme menos Entonces, o sea Solamente tengo que comerme 200 Para la siguiente zona Ah, bueno, no está mal, eh Uy, no me mata esto Pensé que me iba a matar, eh Vale, vamos a Comprar una super banana Compramos otra super banana Un momento, vamos a darle a esto Un momento, a ver cuánto me da Vale Cuatro mil y pico Perfecto Ok, y ahora Vamos a comprar otra super banana A ver ¡Banana negra! Banana quemada, perdón Banana de fuego ¡Banana de lava! ¡Banana de obsidiana, tío! 215.000 No me da, eh Vamos a Vamos a seguir dando vueltas por acá Hasta comprarnos una banana de obsidiana, ¿no? ¿O qué? Aunque vale 200 y pico mil, eh La banana de obsidiana creo que La voy a comprar dentro de un rato Oye, ¿es la última zona? ¿What? Hay un barco, tío Hay un barco Quiero ir a ese barco Oye, hay una persona aquí que ha comido Tres millones de bananas Pero, 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 pero Pero tú cuánto comes, chaval Pero tú eres un bananero De los De los profesionales, colega Vale Vamos a esperar otro poquito Para desbloquear la siguiente zona Y nos vamos al barco ese, ¿no? ¿O qué? Estoy dando cuenta, chicos Que esto más que bananas Parecen salchichas, colega Parecen salchichas De estas alemanas De las de Las gordotas enormes Vale, vamos a Ya tengo, eh Más de 245.000 Que es lo que necesitaba para Eh Comprar esta zona Vamos a pillar estas últimas bananitas Ahí, perfecto Y compramos Compramos la última de las zonas, ¿no? Venga Abierta Y ahora las Bananas-pimiento Que dan 2.040 Ah, es que hay más zonas acá ¡Lol! ¡Dos millones! Ah, vale Que pensé que era la última zona esta Pero no Es que esto ahora gira Y de repente son 2 millones Venga ya, chaval Creo que se han pasado un poco, eh ¿Esto qué es? ¡Oh! Click para colectar ¿Qué es esto? ¿Qué me ha...? ¡Me ha dado un millón! ¡Me ha dado un millón! ¡Me ha dado un millón de dólares! ¡Así de gratis! ¡Así de gratis! ¡Me ha dado un millón! ¡Guau! Vale, mascota ¡Ojo! Yo tengo un millón ¿Puedo comprar esta mascota? Que es un pez Un golfis Pues compramos Toma ya, chaval Un millón, chaval Equipar Vale, a ver cuánto me da cada vez que como ahora ¡Cuatro mil! ¡Lai! Cuatro mil, chavales Cuatro mil Tengo trescientos mil Vale, espérate Vamos a comprar otra banana, ¿no? Vamos a ir a la anterior zona A comprar la super mega ultra banana esa La de obsidiana, ¿no? ¿Compramos la banana de obsidiana? ¿Cuánto era? Era menos de lo que tengo, ¿no? A ver Banana de obsidiana ¡Doscientos quince mil! ¡Comprad banana de obsidiana! ¡Vamos! A ver cuánto me da la banana de obsidiana ¿Cómo? ¡Ocho mil doscientos veinticuatro! ¡Un millón seiscientos mil, chicos! ¡Un millón seiscientos mil! Vale Vamos a comprar la super ultra mega mascota ¡Va! La super ultra mega mascota es esta Comprar Comprar un millón y medio Y equipar Y ahora me da ¿Dónde está? No lo veo ¡Dieciséis mil! Espérate Que ahora sí que puede salir muy rentable ¡Ojo, ojo, ojo! Comprar el por dos de mascotas Por trescientos robux Dos mascotas Vale Puedo equipar dos mascotas En principio ahora, ¿no? Vamos a equipar otra Vamos a equipar esta Y ahora tengo equipada las dos, ¿no? A ver ¡Dos! ¿Y esto cuánto me da? ¡Veinticuatro mil! ¡Veinticuatro mil, chavales! ¡Mirad! Si es que ya tengo otro medio millón ¡Wow! ¡Veinticuatro mil cada trago! Cada vez que me como una 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 banana pepino de estas Una banana pimiento Una banana Yo que sé que más frutas hay verdes No sé más Yo que sé Me da lo mismo ¡Venga, un millón! ¡Venga, va, va, va! Vale, rapidísimo Llegamos a los tres millones que necesitamos ahora, ¿no? Un millón y medio casi ya ¡Lol! ¡Oh, ya está! ¡Tres milloncicos! Aquí conseguidos tres milloncicos ¡Vamos! Abrimos esta zona Y comemos manzanas Dan dieciséis mil ¿He dicho manzanas? ¡Bananas! ¡Comemos bananas! De que dan cada una dieciséis mil Pero bueno Cada vez que le doy yo a lo mío Me da Me da veinticuatro mil A ver, siguiente premio Siguiente premio, por favor Ciento veinte mil de premio Bueno, no está mal, ¿eh? Ciento veinte mil de premio A ver, esto es una tienda Tienda de bananas, evidentemente Vale, la más cara Es una banana de... ¿Esta banana de cactus? ¡Ja, ja, ja! Banana curse Por cuatro millones doscientos mil Vale, realmente A ver, realmente ¿Qué me ha pasado el juego, tío? O sea, realmente Yo el juego ya Podría estar aquí comiendo bananas Todo el día Pero, 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 pero Pero... Ya está, ¿no? Yo creo que... Yo creo que ya está Hemos comido suficiente banana por hoy ¿Verdad, chicos? Me he quedado sin sombrero Me he quedado sin pelo Pero mi banana de obsidiana No me la quita nadie, chicos Así que espero que os haya gustado mucho el vídeo Que dejéis muchos Pero muchos me gustos Porque si no ya sabéis Lo que va a ocurrir con vuestra banana Recuerda suscribirte Para no perderte ningún vídeo Y activar la campanita Para recibir los vídeos Porque si no No recibirás ningún vídeo, chicos Un abrazo Y nos vemos en los próximos vídeos ¡Adiós! ¡Adiós!